¡Vamos a ver! Este tipo tiene 50 años, ¿no? Claro, parece más chico. ¿Sabes que no vio vendiendo que su pendejo? No, me acuerdo, lo vi, lo vi. Sí, sí. Sí, 80 y pico, no sé, no me acuerdo bien. Sí, buenísimo. Algún partido de la vez. Y sí, también Bianchi es uno de mis líderes débiles para mí. ¿Y? ¿Bielsa? Lo entiendo un poco menos, pero me copa más Bianchi a mí, no sé. Está bien, pero salió campeón con Bielsa. Sí, también, también. Bueno, con Bielsa. Gareca es mi ídolo también. Ah, mire usted. Sí, es un capo Gareca, el tigre. Correcto. Y si no fuera el de Valderramas, y usted tiene que elegir un jugador de Vélez, Ilya Kuriaki y Ande... Andorpi. Ande Záratez, que son muchos. Ande Záratez, claro. Muy bien. Está muy bien. Bueno, Emanuel Orvillier, ha llegado el momento de que usted nos diga qué le pareció el programa. Bueno, eh... Parezco... No, me encanta el programa. La verdad que es el programa que siempre veo. Me clavo primero el partido, ¿no? Claro. Y después, medio que voy viendo el programa, me ducho en alguna parte, salgo, me visto. Es como la mejor previa que hay. Y nada, lo que decía antes, que como que los invitados casi siempre son gente linda, que habla bien y se expresa bien. Y bueno, es un muy buen resumen de la televisión. Me gusta mucho el archivo, el laburo, ¿no? De los editores. ¿Qué? ¿De los que laburan, en general? Claro, claro, claro. Está muy bueno. Yo igual siempre como que les pido más, les pediría más a los del archivo que me traigan más data. Es decir, porque hay cosas que, a veces, quienes ven el programa siempre, hay cosas que se repiten, pero también hay siempre datas nuevas que están buenísimas y, nada, me hace recordar. Yo cuando era chico teníamos una videocasetera con mi hermano y grabábamos mucho de la televisión, ¿no? Los programas, así que nos parecían a nosotros buenos. Ajá. Como el de Cumbia, de Canal 2. Para más. Claro, pero cuando... Sí, sí, después. Cuando eran los cantantes... Eso sí, claro, claro. Eso, y bueno, me gusta el archivo televisivo, ¿no? Y ustedes dos son amigos, buena onda, siempre. Más allá de que sean los conductores de la nave extraterrestre, por cierto, ¿no? Sí, claro. Nada, está buenísimo el programa y gracias por invitarme. Por favor, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Señor, vamos, vamos, vamos. Y nos encontramos el próximo sábado en esta coerpadora televisiva que podemos llamar. ¡Televencia registrada! ¡Qué amigable! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, además... ¡Un circo! Gracias, ¿eh? Sí, la colita del micrófono, ahí está. Ahí está. Muy bien, gracias a ustedes. De verdad, jugó un gran. Están impecables las botas. Estas son nuevas. Estoy virgen de botas porque... Es el único virgen que... No, porque me gustaba esta situación, ¿viste? De que vean que las botas... Sí, está desde el principio del programa diciendo... ¡Vamos a pisarle los zapatos! ¡Vamos a pisarle los zapatos! Sí, te lo quería estrenar. Botas mexicanas de Guadalajara. Ah, vienen con la cambrusa, todo. Es la que... ¡Ah, sí! Cuando... Claro, estamos en la joda, ¿no? Venga por acá. Perfecto, hasta luego, señor. Chao. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!